¡Suscríbete al canal! Un saludo con muchísimo cariño a todos los que quieren y recuerdan. Ante lupes, nuestro niño, mi vida, mi dolor. Claro que sí, todos los recordamos siempre con cariño. Contigo siempre estuvo muy bien, cosa que agradecemos. Y bueno, para mí es un honor y un placer una vez más convivir y compartir contigo este bello momento. Siempre lo vemos de cosas bonitas. Muchas gracias. Y te agradezco tu tiempo y tu atención. No, al contrario, para mí es un honor platicar contigo porque sabes muchísimo más que yo. No, no, para nada, al contrario. Este muchacho sabe mucho. Me encantó con el que nos pegamos. Está muy interesante, ahora ya le puedo decir. Ahora ya le puedo decir, ya no voy a quitar el Antonio. Ahora sí ya, por fin puedo decir, cantaste contigo. Muchas gracias, ¿no? Pues un honor, un placer haberlo conocido, haber compartido con él momentos muy bonitos. Y aparte pues haberme dado la oportunidad de conocerlo como ser humano, como persona. Y aparte pues tener el gusto de que a través del tiempo, como él decía, a través del tiempo, pues vengo a... A través de la distancia del tiempo. Pues es un caso increíble a la distancia del tiempo. Les está hablando un simple amigo vagabundo. Muchísimas gracias. Adiós, perdón. Y al público. A través de la distancia del tiempo, como él decía, pues poder, este... Empezar a... A saber más de su vida y de sus cosas, de sus vivencias. Y ahora contigo, con este nuevo libro que das a conocer. Es un libro... Es un libro... Si lo puedes mostrar, nada más para que lo puedan ver. Esto es para mí, no es para nadie más que para mí. Pero ahí está su libro de Gloria. Gloria Alchondo. No, no, no era para emocionarlos, pero nada más. A los pensamos que me lo pidieron, que me decían que escribiera, fuera, lo que fue lo patrino y lo que yo no quería, pero... No, porque no quisiera. Sino porque mi memoria no es buena. No es buena. Ajá. Entonces, paradójicamente, como digo en el libro, mi memoria es lo que ama en usted. ¿Por qué? Entonces, pues, escribía yo lindamente lo que iba acordando con el libro. Sí. Y sobre todo, más que nada, las anécdotas de la gente, que aquí voy a poner unos testimonios. Sí. De la gente. Y que fue lo que para mí me convenció finalmente. Pues, ¿con quién viví? Como dice el título. ¿Con quién viví? Y no es mentira. No es mentira, compadre. Ajá. Un saludo para todos y espero que si alguien les llega, pues, les guste tu matífero. Claro que sí, no. Con mucho gusto vas a ver que vamos a andar. Andamos recorriendo, andamos, ahora sí, como dice, por ahí, andamos de trotamundos, andamos yendo para acá y para allá. Y seguramente les vamos a hacer llegar este bonito libro, pues, a las personas que lo quieran adquirir. Pues, con mucho gusto yo se los hago llegar y, pues, aquí está mi amiga Gloria Anchondo, que les dice, estoy para servirles. Muchos saludos y a todos los infantistas y a todos los amigos que nos siguen. ¿Estoy para servirles? Pues, por aquí nos vemos pronto. ¿Y me agarramos a la boca? No, te preocupes, no, pues, al contrario. Desayuno. Que, por cierto, estuvo muy rico, ¿eh? Muchas gracias. Mucho gusto y un beso para todos. Claro. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. El 17 de enero del 2020. Ah, del 2020. Claro que sí, gracias. Gracias. Existe una historia que se repite en las personas allegadas a Antonio Pedro y no desconocida por las que conocieron a Pedro Infante antes de 1957, que explicaría el cómo es que se encuentra vivo o muerto. Gracias. Gracias. Gracias.